Canta la lengua Levanten sus manos y estén Vamos a estar orando Ustedes tienen familiares, amigos, allí engañadas Padre Pedimos para que los ojos sean alumbrados, Señor Y el entendimiento y la luz de Cristo, Señor, en cada hogar, Padre Que así como Tú nos revelaste hoy día Nosotros hemos podido ver la grandeza, Señor Declaramos, Padre mío Que familias vienen al conocimiento de la verdad, Señor Te exaltamos, Señor No solamente estamos adorando a nosotros Sino están adorando a nuestras generaciones, Señor No solamente oramos por nosotros, sino por lo que han de venir, Señor Como Tú rastres, Señor Que seamos uno, Padre mío Que podamos tener la unidad, Señor Para que el mundo crea que Tú nos has enviado, Padre Señor, yo declaro, Padre mío, la unidad Yo declaro la unidad no solamente en las familias cristianas Señor, sino en cada familia, Señor Encañada de Gómez Restauración, Señor, ahora en los hogares Tú has prometido, Padre Que el corazón de los padres vuelves a los hijos Y el de los hijos hacia los padres, Señor Yo declaro, Padre mío, que Tú eres tan grande, Señor Y que Tu amor es tan grande, Padre Que no vamos a poder escapar de Él Y todos juntos decimos Adoramos a los hijos hacia mí, Dios Adoramos a Dios grande, adoramos a Dios eterno Y adoramos a Dios poderoso Oh, Padre, gracias, Señor Todas leyes confesará que es Jesucristo el Señor Y todas rodillas se doblará Quinto nombre. Vino. Vamos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de Cañada de Gómez. Jesucristo es el Señor de Cañada de Gómez. De Santa Fe, de Argentina y de las lecciones de la tierra. Jesucristo es el Señor de Cañada de Gómez.